En Sevilla se creó el Comité para el Control del Ruido, el primero en su género en el Valle del Cauca y que ha permitido que con sus acciones y la comunidad se logre un mejor ambiente más libre de ruido sin ir en detrimento de las actividades económicas del municipio. Veamos cómo lo lograron. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Uno de los factores de contaminación más frecuentes de nuestro departamento es el de la contaminación auditiva. Muchos equipos a todo volumen, perifoneos, almacenes ruidosos y carros discoteca son solo algunos de los problemas que a diario afectan notoriamente a la salud humana. Sevilla es uno de los municipios del Valle que ya cuenta con un Comité para el Control del Ruido. El Comité del Ruido se constituye porque realmente Sevilla ha sido en este momento con necesidad de crear una serie de políticas de cultura ciudadana para que se le merme y tengamos un municipio saludable que ha sido una de las estrategias y metas que está dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Sevilla Valle. Este comité, integrado por diferentes instituciones del municipio como la Policía Nacional, las Secretarías de Tránsito, Gobierno y Salud, así como la CBC, por ahora han desarrollado un plan que consta de tres fases. La primera consiste en sensibilizar a la comunidad y generar campañas educativas. La segunda fase es el acercamiento o visitas personalizadas y puntuales que hace el comité a las diferentes fuentes y responsables de la contaminación por ruido. Lo que hacemos es indicarle la forma adecuada que deben de manejar los niveles de presión sonora, o sea los decibeles, y cómo ubicar los bafles, cómo acondicionar el lugar para no generar ruido, de tal manera que con ello cumplan con la norma. Y la tercera fase del Plan de Acción es la fase sancionatoria. También hemos realizado algunas visitas personalizadas, algunos domicilios, donde algún quejoso nos trae a nosotros que está molestando a la comunidad, entonces nosotros nos dirigimos hasta el sitio, le hacemos entender a la persona todo el daño que causa a nivel de familia, a nivel de ciudadanía, y hacemos un acta de compromiso. Pues ya cuando la persona no incumple este compromiso, no entra, la iríamos nosotros dentro de la normativa, y empieza a violar ciertas leyes que están vigentes, como es el mismo decreto, entonces nosotros ya entramos con comparendos y entramos con sanciones. El apoyo de la CBC como autoridad ambiental es fundamental para que dentro de la jurisdicción que le compete, cada día haya una mejor calidad de vida de sus habitantes. Esto pasa, por supuesto, para respetar la normatividad y hacerla cumplir. De parte de la CBC nosotros hemos encontrado un apoyo, hemos encontrado orientación, hemos encontrado capacitación, y realmente le han dedicado gran parte al municipio, y en la parte del ruido, yo personalmente y de parte del señor alcalde, nosotros hemos estado muy agradecidos por el apoyo y la colaboración permanente de la CBC en el municipio. A pesar que muchos comités están en los municipios, pero solo en el papel, algunos como el de Sevilla están constituidos oficialmente y tienen un trabajo constante en su área. De hecho, el Comité Municipal de Control del Río de Sevilla ya se encuentra debidamente conformado, legalizado y con su plan de acción, al igual que los municipios de Caicedonia, Tuluá, Río Frío y Trujillo. Es el momento, pues, de invitar muy cordialmente a las administraciones de los diferentes municipios del Valle del Cauca para que se unan y articulen esfuerzos a este proceso liderado por la CBC, el cual nos parece tan importante porque vamos a mitigar el impacto ambiental por ruido, el cual hace daño, vuelvo y repito, hace tanto daño a la salud y en particular al oído de las personas. Si usted desea conocer más sobre los trabajos desarrollados por el Comité contra el ruido de Sevilla, comuníquese con la oficina de la CBC al teléfono 224-4850.